Estoy enterando que Galilea Montijo debe más de 18 millones de pesos. Mira, mejor ya, ya me quedo callada, porque si hablo, no, ya defendieron de este lado, ¿no? Yo hablé mal de Galilea, evidentemente, dije algo que ni quise decir, ni... Pero yo lo único que puedo decir es que... Lo que se tiene que hacer es enfrentar a la justicia, ¿no? De nueva cuenta dentro de Televisa, se acaba de desatar un fuerte escándalo, debido a que recientemente se dijo que la reconocida actriz y polémica presentadora Galilea Montijo está con varios contratiempos fiscales. Incluso dicen que la conductora de hoy está a nada de ir a las instalaciones de las autoridades si no lo soluciona, debido a que aparentemente ella le debe millones de pesos al SAT desde hace un tiempo. Estoy enterando que Galilea Montijo está igual en la misma situación que la Gómez Mont. Desde hace varios meses, Galilea Montijo se encuentra en el centro del escándalo y se encuentra dando muchísimo de qué hablar, debido a que además de que presuntamente está a nada de dejar el matutino de la empresa de San Ángel para salirse de México, hace un par de días anunció que ella se había divorciado de Fernando Reina. Además, han salido un sinfín de rumores a su alrededor. Pero que Galilea debe más de 18 millones de pesos. Ahora, el periodista Jorge Carvajal puso de nueva cuenta a Galilea en el centro del escándalo, pues afirmó que la presentadora de Netas Divinas se encuentra en medio de un fuerte contratiempo fiscal, ya que supuestamente tiene varios años sin pagar impuestos. Y que ya se le está poniendo difícil la cosa, que ya está entrando en un proceso. Aparentemente, la mencionada deuda ascendería a un total de 18 millones de pesos, hecho por lo que tendría varios años evitando el pago de los impuestos, y que por supuesto conlleva varias consecuencias delicadas. Esto ya más complicado. O paga, o paga, o a ver qué vamos a hacer, porque algo se tiene que hacer. De igual forma, Jorge Carvajal comparó el caso de Montijo, con el que trata fiscalmente hablando su gran amiga y comadre Inés Gómez Montt, quien ya casi tiene dos años evadiendo a la justicia. Y es que se dice que ella, junto a su marido, deben alrededor de 14 millones de pesos al SAT. Pues no sé si de ahí pudiera venir el tema de que esté tratando de hacer migas. Cabe mencionar que hasta el momento, la reconocida y famosa presentadora de Pequeños Gigantes, no se ha pronunciado respecto a este polémico tema, pero se espera que muy pronto la jalisciense salga para aclararlo todo referente a esta deuda. O por lo menos le den tiempo para pagar, no lo sé. Hace unos días y a través de redes sociales, Galilea Montijo anunció el fin de su matrimonio de poco más de 11 años con el político Fernando Reina. Montijo explicó que a diferencia de su compañera Andrea Legarreta, su separación era definitiva y que incluso ellos ya habían concluido con los procesos legales para finiquitar su matrimonio civil. Asimismo, detalló que no daría más explicaciones al respecto por el bienestar de su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.